Hola a todos, soy Marta Garrido, farmacéutica de Atida Mi Pharma, y hoy estoy aquí para desmontar algunos mitos sobre la caída capilar. Si es tu primera vez en este canal, te animo a suscribirte y activar la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras futuras publicaciones. Lavarse el cabello con frecuencia causa la caída. Falso. Hacerlo es esencial para mantenerlo limpio y saludable. Solo los hombres experimentan la caída del cabello. Incorrecto. Tanto hombres como mujeres pueden enfrentar este problema. La caída del cabello solo está relacionada con la genética. Falso. Factores como el estrés, la menopausia, el posparto, la alopecia androgenética y la edad también desempeñan un papel crucial. Es esencial abordar estas causas específicas para tratar eficazmente la pérdida de cabello. La pérdida de cabello es irreversible. No siempre. Depende de la causa de la caída capilar. Aún así, puedes recurrir a tratamientos capilares como los de Pilesil, que incluyen champú, acondicionador y un tercer producto, ya sea ampollas, spray o cápsulas, para mejorar la densidad capilar. ¿Afeitarse la cabeza mejora el crecimiento del cabello? No. La longitud del cabello no está relacionada con la fuerza o la cantidad de los folículos. Recuerda, la prevención y el tratamiento tempranos son clave para mantener un cabello saludable. Y hasta aquí todo. Déjanos en comentarios si tienes alguna duda.